Hola, soy Lucía de Lili Villegas Gutiérrez, señorita Jalos Topitlán 2009, y quiero invitarte a nuestras fiestas de carnaval, en donde encontrarás un lugar de gente bonita, tradición y hospitalidad. En Jalos, el único riesgo que puedes tener es que no te quieras ir. Jalos Topitlán te espera del 5 al 16 de febrero. En Jalos solo falta tú. En Jalos, el único riesgo que puedes tener es que no te quieras ir. En Jalos, el único riesgo que puedes tener es que no te quieras ir. En Jalos, el único riesgo que puedes tener es que no te quieras ir. En Jalos, el único riesgo que puedes tener es que no te quieras ir.